Y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 12 del día con 59 minutos, esto es Noticias en Flash, edición 19.434 Flash En batería, esta es la información. A una cuestión política atribuyó Evaristo Hernández el atentado que sufrió esta madrugada. No obstante, evitó vincular a los que como él aspiran a la gubernatura. En tanto, el gobierno del estado lamentó los hechos, pero anunció que pedirá a la PGR que atraiga la investigación. No se puede adelantar si el atentado contra Evaristo es atribuible al crimen organizado, sostuvo el procurador Gregorio Romero. Que las autoridades esclarezcan los hechos violentos, pidió el dirigente estatal del PRI, Miguel Romero, al descartar que afecte el proceso interno para la elección del candidato a la gubernatura. El supuesto atentado a Evaristo Hernández le mete más ruido al proceso priista para la selección de su candidato, aseguró a su vez, Humberto Mayanz. Que el IEPC se encargue de la seguridad de los abanderados de los partidos políticos, pidió el secretario general del PRD, Gerardo Gaudiano. Que se cayó el velo. Humberto Mayanz admitió por primera vez que no puede ser candidato al gobierno del estado por el PRI, a menos que se logre una coalición. Mayanz reconoció que en su visita a Humberto Moreira, antes que dejara la dirigencia, este le planteó el escenario. Además, admitió que él mismo ha hecho su análisis en los que concluyó que solo puede participar con una alianza. Por cierto, que el Partido Verde Ecologista confirmó que mañana se reunirá con el PRI para iniciar el acuerdo para la alianza local. De nuevo, amigo de Gustavo Rosario, se dijo Humberto Mayanz a unos años de que el ex procurador lo acusara de espionaje. Mayanz aseguró que el señalamiento solo fue un exabrupto. Y conforme se dijo la representación del PRI ante el IFE, tras la exoneración de Arturo Núñez en el Consejo General. Del 27 al 29, Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo por la entidad, anunció el coordinador nacional de giras, Ricardo Cantú. Obsoleta consideraron varios legisladores la ley orgánica del Poder Legislativo al concluir hoy el periodo ordinario de sesiones. El Congreso local recibió hoy la ley de justicia para adolescentes, incrementó en pena y la colocación de localizadores electrónicos para los procesados son parte de las novedades. Aún no hay acuerdos para un periodo extraordinario en el Congreso del Estado, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación, José Carlos Ocaña. Aprobada quedó hoy la Comisión Especial para la Atención en Daños Causados por Desastres Naturales, la integran 22 diputados y la preside José Carlos Ocaña. Con la ausencia del gobernador se clausuró hoy el segundo periodo de labores del Poder Judicial. Severas afectaciones para Tabasco por un bloqueo en playas de Catasajá, denunciaron hoy diputados en el Congreso local, pidieron al gobierno intervenir. Y el CITED le pidió a la Secretaría de Educación que elimine programas que se llevan a cabo en escuelas, dijo que les roban tiempo para impartir clases. Si es posible, cometer trampa en la prueba enlace, consideró el dirigente del Comité Nacional Estatal del CENTE, Hernán Domínguez. Y en los deportes, Cuauhtémoc Blanco dijo que seguirá activo unas dos temporadas más y que luego se retirará del fútbol. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México. Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora. Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo. ¡Gracias!